Ya se concretó todo, así que muy contento por integrar el equipo. Acordamos hasta fin de año, así que esperemos que pueda renovar más adelante. Sí, fueron un tiro federal en el argentino A, una categoría muy dura, y en Atlético de Rafaela. Bien, tengo 22 años y estoy de marcador central. Bien, sumar la mayor cantidad de partidos y tratar de ayudar al club en lo que a mí me concierne y tratar de sacarlo de esta situación que nos tiene mal a todos. Tengo 24 años, 1,85 de altura, argentino, vengo de Central Coro de Santiago del Estero, hice inferior en River Plate, de ahí pasé por el ascenso Nacional B en varios equipos, me fui a Sol de América y Paraguay, un fugaz paso por Magallanes de Chile, y bueno, hoy por hoy acá y en Bolivia. No, no, por lo pronto, trabajar, he hablado con el presidente, hicimos todo el tema del contrato, creo que llevamos un buen puerto, siempre se manejaron de la mejor manera conmigo, estoy totalmente agradecido, he llegado de las mejores condiciones acá a Oruro, así que lo único que me toca es demostrar y tratar de trabajar. Por lo pronto, 6 meses, pero con una prórroga de un año. Mirá, por ahí no me gusta mucho dar resultados, porque esto no deja de ser fútbol, pero lo pronto que le puedo ofrecer es trabajo, tratar de trabajar con humildad, y bueno, partiendo de esa base, creo que los resultados van a venir solos. Físicamente estoy apto 100%, pero bueno, todavía no probé el balón a la altura, no he tocado una pelota, y bueno, creo que de a poco vamos a ir agarrando ritmo y tratar de estar a disposición del técnico lo más rápido posible.